DESPELOTE Son cosas como acumuladas Pero estoy bien La semana pasada tú estuviste haciendo un montón de cosas Sí, sí Mujer trabajadora, mujer trabajadora No, y uno piensa nada más lo que tiene el resto de la semana Y uno se bloquea por eso Pero el afán debe ser el diario Tú sabes, no afanarnos por lo de mañana Así que vamos pa'lante Y también, abundando, ¿verdad? Lo que estamos hablando Hay muchos niños que nos escuchan Que también pueden, ¿verdad? Escuchar lo que los otros niños recomiendan Exacto, puede ser lo que sea De niño a niño 187-622-9470 Los niños que llamen Se van a escuchar por Orlando Se van a escuchar por Tampa Se van a escuchar por Kissimmee Se van a escuchar por todo Puerto Rico Así que llama ahora y participa Se llama a los niños Recomiendan aquí en el DESPELOTE Me dice Omar Arranqué con las primeras llamaditas De nuestro corillo, de nuestro publiquito Se dice publiquido, publiquido El publiquido Los publiquines Exacto De nuestros corillidos Así que llama ahora Y participa con nosotros 787-6229-470 El cuadro lleno El cuadro lleno Vamos con el primer llamado por aquí A ver quién está en línea por acá Hello, buen día Despelote, saludos Rocky Buruguilla Aquí contigo Morning, ¿quién habla? Diego ¿Quién? ¿Qué edad tienes? 14 Ah, Diego Dímelo, Diego Suena como todo un hombresote Diego Te bendiga, Dieguito Diego está en la transformación De la voz De la hombre Sí, qué lindo ¿Qué nos recomiendas, Diego? Las playas de Guánica Las playas de Guánica Son al sur de Puerto Rico Son buenas las playitas ¿Tú no? Son súper buenas Son buenas ¿Cuál es tu favor? Eso del bosque seco Allá, Guánica Es rico Bonito Mi playa favorita Es la jungla La jungla Ah, ¿te gusta la playa entonces? Sí, me gusta Bueno, si la está recomendando Es porque le gusta Exacto No es porque Porque la vio en una revista No, no Una pregunta rellena Tú sabes Entra en el channel Una Que coloquial Buscando conversación Buscando conectar con el oyente Como cuando la gente te pregunta ¿Cómo estás? ¿Y cómo está la familia? O sea, como que no tienen Sí, sí Algo más que preguntar Esos son preguntas Para conectar Para ir buscando la Es verdad Es verdad Es que es chévere Gracias por tu llamada Gonzalitre Este, gracias Dieguito A mí me encanta la playa Así que Como tenga la oportunidad Y esté por esos lares Por allá como uno dice That's right Ir a Guánica Oye, no me quedé con la que era Tira la playa de Wesley Chapel Me dijeron que estaba Ah, es verdad Me dijeron que estaba bonita Es bonito La playa de Wesley Chapel No hay una Como un lago ahí Que parece una playa Que me dijeron que es bien lindo Este tipo no sale aquí Playa de Wesley Chapel Es este cañón A mí me dijeron que había Que había una playita ahí Bien bonita Que es como un lago La playa Es como que dijeras En Puerto Rico La playita de las palomas Ajá De verdad Ah, no hay playa No hay playa Un laguito con tres chavos Es una piscina de alguien Yo no sé ¿Quién fue que me dijo Que era bien lindo eso ahí? O sea, a lo mejor No tienen ni playa No Tienen un slip and slide Con una palmita así inflable Me vi lo que tú dices Me vi lo que tú dices Hay un lagún Que está por allá Pues eso es lo que me dijeron Es como una playa Ok Bueno, una playa Es laguna Pero parece playa Es un caño Es como la que va Pero yo no sé Olvídate El tema no es Tífon normal Tífon normal Hay una laguna Que la hicieron Imitación ¿No? Pero la gente se baña ¿Y eso hay o no? No Burbuja Bueno porque Te tiran hasta las bollas Se ponen a planchar Vamos allá Para planchar Cosas así No le den color Esas cosas Debe ser un lagún Bueno ya está aquí en línea Buenos días Saludos ¿Quién habla aquí? Good morning Morning Hola 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 ¿Quién habla y qué edad tienes? Jason Hola Jason ¿Qué edad tienes Jason? Trece años Trece añitos ¿Qué nos vas a recomendar a los niños? Recomiendan Vamos allá Es una serie de Netflix Que se llama Adiós Tierra Adiós Tierra Adiós Tierra Sí Es nueva Salió hace poquito Ajá Yo como que lo vi ¿Y de qué se trata? De que se acaba el mundo ¿Cómo? Ajá Poder ser tres naturales Que están acabando con el mundo Uy ¿Y tú viste eso? ¿No te ha dado miedo? No Pero es bueno que lo veas Porque también es bueno Que tengan la conciencia Los niños Y se instruyan En que nuestro planeta Es importante cuidarlo Claro ¿Y ya la viste completa? ¿La viste completa? ¿O no? No estoy ahí viéndola ¿Es larga? Dos episodios No sé Ah pues está bien ¿Y es nueva? ¿Es nueva? Sí Ah pues mira Voy a chequear eso Goodbye Earth Si la quieren buscar en inglés Goodbye Earth ¿Y qué te impresionó? Así arrancando Que tú sabes que Cuando empiezas a ver películas o series Hay algo que te engancha Es coreana también Ajá ¿Qué fue lo que te gustó? Bueno que se ve muy realista Ajá Muy realista Ok ¿Qué puede pasar? ¿Tú crees que eso puede pasar? Sí Ay Dios mío Y te llevas una asignación de eso Para tu vida ¿Qué tienes que hacer Para cuidar el planeta? Cuidar el medio ambiente Muy bien ¿Cómo se cuida el medio ambiente? Dile a los otros niños ahí ¿Cómo es que se cuida? Para que la gente sepa Bueno no tirando basura En los lugares públicos Y esas cosas así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Gracias por tu llamada Se cayó Madrid ¿Estás bien papá? Que rayos Ah ok Estás bien Gracias por tu llamada papito Y por ese mensaje tan bonito No te preocupes Madrid no caí de muy alto Sí Madrid va a ir Él sobrevive Él sobrevive a la caída Tranquilo Déjame los cuatro pies Se lo muere Como cayó de cabeza Y la pollina Como es Amortigua Amortigua Es como un airbag Es como un casco de NFL Ajá Está bueno Ok llévalo aquí Buenos días Salud Espero que los niños Recomiendan ¿Qué pasó? Vamos para allá Hola buenos días Good morning Hola 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 Tengo miedo No pero miedo ¿Por qué? No tienes que tener miedo ¿Por qué mi amor? Si vamos a hablar un ratito Cuéntanos ¿Quién nos habla? ¿Cómo te llamas? Micaela Micaela Pero qué nombre más hermoso Wow Gracias Micaela ¿Y cuántos años tú tienes? Nueve Ay nueve Nueve añitos Una princesita Miri ¿Qué nos vas a recomendar Micaela? Las crónicas de Navidad Ah The Chronicles Están bien nítidas Pero esa no es la película Esas son las películas Las que son de Las de Kurt Russell Ah pero son dobles Christmas Chronicles Sí Están bien nítidas De Santa Claus Son de las mejores que he visto Ahí va mola Navidad Yo vi esas películas Y es que me Me quiero ir a una A una cabaña de esas Ah que rico ¿Y qué te gustó Micaela? Cuéntanos De Christmas Chronicles O whatever ¿Cómo se llama? La De las dos A mí me gustó La parte cuando 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 Volvía al pasado En 1900 En 1990 Ajá Ajá ¿Te gustaba eso? Cuando Cuando iba al pasado ¿Por qué? ¿Qué? ¿A quién iba a ver En el pasado? A su papá Que murió En un juego Ajá Yo no me acordaba Es verdad Yo no me acordaba De eso tampoco Si no Esa O sea que Entonces ¿Eso es una película O eso es una serie? Son dos películas Son dos películas Que han tirado hasta ahora ¿Y las dos te gustó Entonces más que la primera? La dos me gustó Yo la veo Más que la uno ¿Y dónde están? ¿En Netflix? Sí Están en Netflix Ah pues me las voy a chequer De nuevo Yo no las he visto También buenas En verdad están buenas A mí me gustaron las dos A mí me encantan esas películas No va a ser una tercero este año Porque siempre tienen una Lo más seguro Lo más seguro Y que Russell está haciendo muchas cosas Y también monta esas películas Sí Y tú las ves Aunque no sea Navidad Tú las ves Aunque no sea Navidad Tú las ves Fuera de la época navideña Sí Ah brutal Ah que cool Pues duro Gracias Micaela Un besito a tu mamá Vayan con Dios por ahí Gracias Burbu Ok mi amor Dios te bendiga Que tenga un gran día Gracias corazón Bye mi amor Ya están acabando las clases Tranquila Ya con el oso de los niños Pronto pronto Los niños respiren Ay sí que rico Chacho Echa el resto Chacho que qué Sí Que rico como los viernes Que tú dices Ya llegó el weekend Ay sí Pues ya cuando es mayo Ya uno se está acercando mayo Tú dices Uff No me quedes Nah ¿Quién habla por acá? Otro niñito Que recomienda niñita Buenos días Despelote Saludos Good morning Hola ¿Quién habla aquí? Buenos días Jay Lianis ¿Qué edad tiene Jay Lianis? ¿Qué? Este 10 10 añito 10 añito ¿Qué nos vas a recomendar Aquí en el show Para vosotros Aprender de los niños? Este Greenhouse Academy ¿Eso es una película? Una serie Ah una serie ¿Cómo se llama otra vez? Greenhouse Academy Greenhouse Academy Acho Jay Lianis Nadie nos ha recomendado Una comida ¿Qué comida te gusta a ti? Que está bien brutal ¿Qué es tu favorita? Arroz con bistec ¡Ah! ¡Qué rico! Con bistec y con tostones Tú comes como burbo Como troquera Qué rico Mami ¿Y te gustan los tostones Con mayo quechu? ¿O no Jay Lianis? No ¿No te gustan? Es que las nenas Tú sabes Son más Arroz blanco pelado Arroz blanquito Con bistec ¿Y quién te lo prepara Más rico Mami o papi? ¿O abuela? Mami Abuela Mami pasó a segunda Es que las abuelas Son insuperables Insuperables Las abuelas Bueno cuando yo sea abuela Me superarán crema Sí, yo sé Sí, yo sé No, no No, no Gracias por escuchar Gracias amor Alright Arroz con Ay, pero no tengo que comer eso ahora Ay, tengo hambre Yo tengo hambre Y Che venía con un desayuno por ahí Che Mira Che Viene a caballo Viene a caballo Una panadería Una panadería Que nos traiga comida Querido Oye Dijo que iba a ser un homel Pero que está corriendo Detrás de la gallina Ahora en mi Los que rompieron el récord de Punchline Rocky, Burbu y Giga Esto es el